Música Estoy viajando y pensando en mi pueblo querido Allá donde me espera ese amor tan sentido Voy llegando, llegando pronto a mi destino Y pensando en mi amada se alarga el camino Música Estoy viajando y pensando en mi pueblo querido Allá donde me espera ese amor tan sentido Voy llegando, llegando pronto a mi destino Y pensando en mi amada se alarga el camino Voy llegando yo le diré que te quiero y diré porque te quiero aquí Te quiero Voy llegando yo le diré que te quiero y diré porque te quiero aquí Te quiero 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 Te quiero